Ya, comenzamos la grabación, esta es la segunda prueba del avermedia game Voy a mostrar un poco esta cuestión de tratar de concentrarse entre el micrófono y por donde salen los sonidos Hay que ir pendiente el tema de poder conversar con el equipo y al mismo tiempo ver el tema de narrar el video para la edición Ahí parece que hay un problema, tengo que ver bien cómo se hace, no hay muchos manuales para ver este tema Vamos a tratar de concentrarse Bomba activada, cuida tu trasero Lo tengo Lo tengo Tengo que solucionar el problema del micrófono Lo tengo que hacer Compañero No hay que hacer bien esta cosa ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Un momento! ¡Listo! ¡Suscríbete! Gracias. Bomba activada, cuida tu trasero. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me vieron! ¡Un uniformado menos! ¡Muerto! ¡Un turista menos! ¡Me entiendo! ¡El maldito cayó! ¡Tengo que vendarme! ¡Lo tengo! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Ah! ¡Falto uno! ¡Vamos! Puta, puta ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atra味ado! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Mierda! Tengo que vendar esto. ¡Listo! ¡Por demas! ¡Un cazador! ¡Gracias! ¡Una luciérnaga! ¡Cuídate! ¡Aquídate! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡No! ¡Incí roto! ¡No! ¡Incí roto! ¡BOOM! 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 ¡Me vieron! ¡Ese está muerto! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Estoy muerto! ¡BOOM! 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 Muy bien Listo ¡Vamos! ¡Un uniformado menos! ¡Muedo! ¡Vamos! 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 ¡Atentos! ¡Un cazador! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos! ¡Me dieron! ¡Diablos!